Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Minecraft, de nuevo en mi mundo de construcción, como podéis ver estoy aquí en Coreport, bueno, en lo que será Coreport en 35 años por lo menos. Pero bueno, básicamente quería informaros de un par de cosas, este no será un vídeo típico en el cual construyo tonterías, ahora me acuerdo que me falta un gran trozo aquí, bueno, mientras tanto iré cortando árboles, imagino. Pero sí, solo quería informar de un par de cosas, entre ellas, obviamente, una de las que más os preocupa a todos ahora mismo, y es el concurso de WoW Battle Chest, que, ¿por qué el sorteo no se ha realizado aún? preguntaréis, pues. Ya lo he explicado en mi vídeo que grabé con el móvil, donde explico que me he quedado sin internet durante varios días, pero básicamente es eso, me he quedado sin internet y ahora por fin lo tengo de nuevo. Así que lo que haré es sortearlo esta misma noche y supongo que para mañana domingo saldrá ya el vídeo en mi canal secundario. Y esa es otra cosa que quería mencionar, que en el vídeo del móvil no me dio tiempo a explicarlo bien porque tenía poco espacio en el disco duro. Pero sí, el sorteo lo efectuaré en el canal secundario por distintos motivos que yo me sé y que no pienso explicar porque ocuparía 20 minutos y quiero subir esto bastante rápido. Pero sí, estará, hostia, estará allí. Podéis ir suscribiéndoos, vi que mucha gente ya lo hizo, así me gusta, enhorabuena a los nuevos suscriptores, no sé por qué, pero enhorabuena. Y básicamente también quería informar de otra cosa, también importante y también relacionada con el canal secundario. Y es que hace poco, hace un día de hecho, he comenzado otra serie ahí y curiosamente es de Minecraft también. Y mucha gente no se habrá enterado de momento, pero lo que dije es que ya que aquí ahora me dedico más a la construcción de este poblado, lo que pensaba hacer es en el canal secundario abrir una serie nueva, pensaba hacer y hice, donde simplemente hago lo que solía hacer en el Minecraft. No es una temporada nueva de esta serie, es una serie completamente nueva, empieza con 001, no es 080 ni nada por el estilo. Aquí sí que estoy aquí construyendo con el, no sé qué capítulo será este, 80 y pico supongo. Pero bueno, aquí haré un par de aventuras con mucho, pero no exploraré tanto como en la serie nueva, que se subirá exclusivamente en el canal secundario, así que si queréis ver Minecraft de ese estilo, o simplemente si queréis ver más Minecraft, ya sabéis, os pasáis por allí, os suscribís y disfrutáis, porque yo pienso subir bastantes capítulos nuevos de esa serie allí. A ver, mientras tanto espero, espero poder, espero poder tener suficiente madera, poder tener, no sé en qué estoy hablando. Ya sabéis que cuando estoy un buen tiempo sin aparecer por los vídeos, luego se me va, se me va toda la práctica y ya no sé hablar, porque para hablar se necesita bastante práctica, ya sabéis. Puede ser, no, no voy a hacer tantas, puede ser 32 y 32, me bastará. 64 palos aquí, 64 palos aquí, dos palos aquí que sobran. Así, 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 y así, y así, y así, y así, 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 dos palos, y justo me faltará uno, hay que joderse. No, me faltan dos de hecho. Bueno, da igual, creo que tengo suficientes, tengo 42, buen número. Supongo que es un buen augurio para empezar esta nueva serie. Compruebo otra vez que aquí no se puede caer, por mucho que corra, solo si saltas. Pero sí, tengo 42 vallas, así que voy a rellenar este hueco, espero que me baste. Creo que no me va a bastar, pero podría bastarme. Podría no hacerlo. Pero sí, básicamente me quiero mover al canal secundario poco a poco, ya lo sabéis. Aquí próximamente voy a dejar de subir tantos vídeos de gameplays y voy a subir más vídeos importantes, entre comillas, como lo son la serie de Dos Mancos, un Battlefield 3, que aparentemente tuvo bastante buena recepción. Y quizás series en plan la historia de 5.2 de WoW, que también tuvo una recepción excepcional. Y también empezaré de nuevo a subir la serie de Road to 90, porque me faltan tan pocas, porque... Porque sí, porque me apetece, porque es una serie guay y a mí me interesa hacerla, porque... No sé, es una serie muy relajante y si consigo llegar al nivel 90 con ese personaje será una hazaña digna de mencionar, ¿no? Porque, vamos, no mucha gente... Ahora, ¿cuántos saplings? No mucha gente ha subido a un nivel 1 hasta el nivel 90 en vivo. Yo seré uno de esos pocos. No, bueno, y también es simplemente divertido y... Bueno, vosotros ya decidiréis si os divierte verlo o no. Yo digo que es divertido grabarlo para mí. Y básicamente todo lo que quería explicar ya lo expliqué. Y no quiero prolongar más este capítulo, porque ya dije, solo un poco informativo. De que mañana ya tendréis el sorteo. Lo siento por esta semana de tardanza, pero así se pudo apuntar un par de personas nuevas. Y también os recomiendo suscribiros a mi canal secundario, el cual dejaré en una anotación a la derecha de arriba en la pantalla. Pues simplemente hacéis clic y una nueva ventana os mandará al canal secundario. Directamente podréis suscribiros desde allí. O podéis darle clic en la descripción donde habrá un enlace también directo al canal. Pero sí, solo quería comentar eso. Aquí estamos en Coreport Proxy. Esto desde luego no significa que voy a dejar de subir series aquí. Sí que seguiré con esta serie y con alguna más, pero... Pero muchas se trasladarán a mi canal secundario, ya aviso. Y desde luego los juegos de acción, que es lo que predomina en ese canal. Pero bueno, en esa vez en este capítulo ya digo, pero bueno, y básicamente todo lo demás. Pero sí, es que es eso. Solo quería comentar esto, así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle a like, favorito y suscribiros a mi canal. Y al secundario también. O como os plazca. Si no queréis, no lo hagáis. Hasta la próxima.